Hola gente, venga que pues vayamos a iniciar, ah claro, gente le cuento, le cuento que estoy desde cerca el simidios, falta 3 niveles, este, el agujero negro y el b-1 y ya llego al simidios capitulo numero 3, pero debo que recortar los tesoros porque este nivel es muy muy doloroso para mi, no puedo pasar ese nivel, así que debo que recortar los tesoros, ya sabes a lo que dije sobre que vamos a jugar uno de estos, tienen 28 días, yo quiero jugar mas desafios, mas desafios, bueno, hogar dulce maos solo, espera que ya preparo el mazo, es contra zombies porque dice de los muertos, Listo, ese es el mazo, hasta, hasta conseguí el pizzi, jejeje, en serio, me alegra obtenerlo, por al menos que revise mi semilla, Si, son zombies, Acá debo que poner un defensor para que vaya a la torreta, Hay que apreciar a tantos zombies, deberé punarlos, El vejimo, Bueno, No pasa nada, Encerro, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eh... ¡Gracias! Dice que no tengo internet. ¿Cómo sí que no tengo internet? Espera, ¿es que se conectó el internet de la alcaldía? No, pues... Pues es gratis, pero... Pero no daba buena conexión. Ah, pues igual manera lo... Quizá... Es decir, no... Ya, ya, ya... Sin duda lo... Si, ya, ya... Si, ya... ¿Vos eso? Y aparece un perrito negro 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 Y aparece un perrito negro